Cosa que, como es normal, lo digo así y ustedes también saben esto, el Congreso de la República nos dio una muestra más de su condición de tercolero de la política. Hubo una sesión hace poco, hace unas horas, en la cual se han dicho la vela verde, ¿no es cierto?, nacionalistas y apristas. Demostrarnos fue que no tienen calidad, no tienen ningún tipo de ética ni nada por el estilo. Mauricio Mulder llamó jauría a la bancada nacionalista, ya saben lo que es jauría, ¿no? Jauría es el conjunto de perros, ¿no es cierto?, que aúllan porque están en plena cacería, es una jauría, ¿no? Entonces Mauricio Mulder le dijo perros a los de la bancada nacionalista y Julio Esteves, de nacionalismo, le dijo a Mauricio Mulder que como él es un perro, todos no son perros, o sea, una perrada ha sido esa sesión parlamentaria. Ese es el nivel, pues, de esta gente, lo digo así, esta gente a quien nosotros le regalamos todos los meses más de 30.000 nuevos soles. Esta gente es prácticamente lo más nocivo que tenemos en el país, peleándose por estupideces y hasta ahora no tenemos nada concreto. Yo les advertí, yo les dije a ustedes, y algunos consideraron que de repente era un exceso, pero recuerdo bien, felizmente, ahí en este video, les dije que si Víctor Isla iba a ser presidente del Congreso, esto iba a ser un asco. Y esto es lo que está pasando, pues. Esto es lo que viene aconteciendo. Entonces el señor Alan García, astutamente, está aplicando la vieja política para llegar al poder. Primero hacerse la víctima, ¿no? Este es el proceso con el cual está iniciando, ¿no? Se está haciendo la víctima, ¿no? Me están atacando, soy perseguido político y se acabó el tema, ¿no? Y sabe, pues, el señor Alan García que la mega comisión la preside un calichín, ¿no? Ayer lo he visto en Jaime de Altavo y parecía, pues, un chiquillo de colegio, ¿no? Al final llevó un volante que habían sacado un cuadernillo, que había sacado el alanismo y que había repartido en el Congreso, donde lo vinculaban al MRTA y al comunismo, ¿no? Y la verdad que es un calichín, pues, Sergio Tejada, es un calichín frente a Alan García. Por eso es que Alan García hace su show y hace todas sus maromas y todas sus faramayas, porque sabe que es un calichín que no tiene, pues, media neurona política para solucionar y sortear este tema, ¿no? Entonces se lo ha comido, pues, se lo ha comido con todo y zapato y ahora Alan García, pues, ha sacado lo de la reelección conyugal, que es perseguido político y la verdad que nadie del Partido Nacionalista, la verdad que ni siquiera buenos abogados tiene, ¿no? Ni siquiera buenos abogados tiene, bueno, ahora qué buenos abogados van a ver con tantas universidades bamba que existen, ¿es cierto? Que te regalan el título profesional, ahora lo sacas hasta justo por Internet, ¿no? Llevas tu curso por Internet y derecho lo terminas en tres años, dos años y medio y ya está con tu título profesional, entonces, qué buenos abogados puede tener, pues, ¿no? Entonces el nacionalismo ni siquiera ha podido sustentar en forma clara y contundente el grave daño que nos ha hecho Alan García de liberar a más de 5.500 más 400 de cierta gente vinculada a la delincuencia común probada. narcotraficante, seis de ellos que han sido sacados por gracias presidenciales, qué sé yo, ya están presos nuevamente, ¿por qué? Porque salieron, como Alan García me apoya, el gobierno me apoya, soy compañero, mi primo, mi hermano, mi cunguño, mi abuelo, mi mamá, esa prita, yo sigo delinquiendo a forro, sigo asaltando, sigo comerciando con la droga y se acabó la vaina. Seis de ellos están presos nuevamente. Y los que están robando, y los que están asaltando, y los que están comerciando con la droga y que no caen presos, se habla de inseguridad ciudadana, sin embargo, son los mismos gobiernos los que la provocan. Y eso, creo que hace meses trabajé una tesis en la cual Alan García está aliado con la delincuencia común para generar desestabilización, pues. ¿Lo advertí o no lo advertí? Entonces, creo que ahora se confirma lo que Jaime Castillo les dijo. Uf, hace meses de meses, felizmente está grabado. ¿Se acuerdan cuando ustedes tomaron la noticia de que habían asaltado hasta la camioneta de la PCM, le habían robado a Salomón Lerner, lo habían asaltado a congresistas en la puerta de su casa, casi matan a la hija del congresista rellado, se fueron, y luego bajaron la mano. Y generaron una sensación de inseguridad terrible, como hasta ahora lo viene aconteciendo. Y es que la verdad de las cosas, el premier Jiménez Mayor está en la misma vía pública. Ese señor, lamentablemente, de obedecer a Nadine Heredia, no pasa. Ahora ya está confirmado que Castilla Rubio y Manuel Pulgar Vidal y otros ministros sesionan directamente con Nadine Heredia. Y Nadine Heredia lo ha confirmado en Madrid. Ha dicho que con el presidente de la república somos un equipo. O sea, ella está ejerciendo como miembro del equipo de Ollantumala, trabajos de gobierno, trabajos de gobierno y de gestión pública, sin responsabilidad alguna. Ya lo dijo, está clarísimo el tema. Pero claro, para esos temas nos llaman a los analistas, para escudriñar qué es lo que ha querido decir Nadine Heredia. Pero Nadine Heredia ha sido clarísima. En Madrid ha dicho, somos equipo con Ollantumala. O sea, ella está haciendo gestiones públicas, gestiones de gobierno, pero sin responsabilidad alguna. Como su maridito le dice sí a todo, y los gabinetes ministeriales le dicen sí a todo, y la bancada parlamentaria le dicen sí a todo, y su partidacho o su partiducho le dicen sí a todo, entonces ella ya se siente presidenta, no candidata, sino presidenta ya de la república. Y la verdad, que esto es huachapería absoluta, frivolidad, galopante. Esto no es república, esto es un burdel. Hablemos claro, esto es un burdel donde cada quien hace lo que se le da la gana.